Y bueno, estamos hoy en día con Katy Segovia, Katy, ¿cómo estás? Salúdala a Miss Yvonne. Yvonne es una gran amiga mía, a quien yo quiero mucho, es una gran profesional, a quien yo respeto bastante, así es que Miss Yvonne, un beso inmenso para usted. Y bon, 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 acá los muchachos, Villafest, Villafest, el Villafest y acá el Pulpín, también son realmente muy buenos chicos, que están aprendiendo mucho en la universidad, pero que sin embargo, eso que aprenden en la universidad ya lo están plasmando en los medios de comunicación. Y un medio muy importante en el cual trabajamos nosotros es Cadena TV. Pero, Katy, ahora la pregunta, ¿qué artista admiras? Me gusta mucho Adel Ramones, me gusta Gloria Trevi, mis artistas favoritos. Katy, por favor, ¿nos puedes hacer un pasito de Gloria Trevi, cantarnos algo de Gloria Trevi? ¿Una verdad? ¿Vis 5 minutos de fama? En transformaciones, en producciones, en producciones. De mi artista favorito, ¿no? De ahí va. Voy a traer el pelo, voy a ser siempre como quiero, a nadie voy a tener miedo, voy a olvidarme de consejos. Ya está. ¿Cuál es el artista favorito? El mío, el artista favorito. Wow, son muchísimo, me gusta muchísimo la música ranchera, me encanta bastante. ¿La música ranchera? Ah, Pedro Infante, me gusta muchísimo. Un gran, gran, gran cantante como el que ya no se ve ahora. Como también tienes un artista favorito, me imagino que no, tienes un artista que no te gusta para nada. La verdad que escucho de todo, y lo que, si hay algo que a veces no me gusta, pues no lo escucho y no, de más ni sé, pero creo que me gusta todo. ¿A qué artista te gustaría imitar más adelante? ¿A imitar? Creo que se daría a Gian Marco, creo que es el único. ¿Nos podrían regalar un pedacito de la canción? Una canción de amor. Gracias. Bueno gente, me encuentro con las chicas, ganadoras, segundo puesto de Hip Hop, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ustedes de su grupo? Mi es Yanera, el grupo se llama Hip Hop Peloteras. ¿Cuánto tiempo ya van haciendo este arte? Ya más o menos medio año, hemos venido a conversar porque hemos ganado en la selva. ¿Medio año ya? Sí. ¿Y ustedes cuál es su artista o su grupo favorito para que hay en este arte? One Direction. ¿One Direction? Sí. ¿Qué artista no les gusta a ustedes? No nos gusta el rock. El rock no nos gusta. ¿Qué no les gusta? El rock. El rock no les gusta. ¿Por qué no les gusta el rock? Porque es muy loco, muy movido, va contra nuestra religión porque nosotros somos católicos. Ah sí, pero si el rock es igual que el Hip Hop. No. Te mueves el rock. El rock puede ser piruetos, pero el rock es diferente. ¿Pero también te mueves igual o no? ¿Pero qué diferencia? No hay nada de diferencia. Sí. Ah, ya ves. Chicas, ¿nos podrían regalar un poquito de su baile que es el Hip Hop? Ya. A ver, vamos, a ver cómo es. Dale, dale, recuerda que están ahí en un momento. ¿Cómo se va a bailar? A ver, vamos, chicas, ¿cómo se va? Ay, 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 ¿cómo se va el grupo? Hip Hop Peloteras. Hip Hop Peloteras. Bien, 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 bien. Júpate. Sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale mami, mueve, no te hagas la santa. Sube y baja, que te encanta. Sube y baja, no eres santa. Mover toto, mover toto.